¡Ay! ¡Puta! No hace falta que hagas las paletas, porque lo quiero todo. Las niñas... y tu maleta. ¿Qué? Pues... ¡Lo quiero todo! ¡Puta! ¡¿Yo te has metido?! ¡Cobarde! Vistora Camura... Ay, perdón, pero... Ahí está usted bien. ¡Sal! ¡Y firma el divorcio! ¡No! ¡Nos hemos librado de los robots! ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! ¡No!